Estoy más nerviosa que hace 10 minutos. Mi nombre es Michelle Pabrina Valtés Arellanes. Bueno, yo estudié la carrera de Biología y después hice una maestría en Ecología Molecular y Biotecnología en la cual ya trabajé con la parte de Genética de Mamíferos Marinos. Lo que estudio es la interacción del medio, cómo los organismos se ven afectados y a lo largo del tiempo se puede medir en los genes, que es el ADN, esa es la parte que yo estudio. Cómo a lo largo del tiempo la contaminación, las enfermedades, las pesquerías, cómo es que van impactando a los organismos y eso se refleja genéticamente en los genes y es lo que se estudia. Bueno, principalmente para Temporada de Ballenas colaboro como guía en la observación de ballenas en colecta de datos que son bastante importantes como son el posicionamiento, el número de organismos, igual para tomar fotografías y de ahí pretendemos hacer una base de datos bastante rica y sobre todo confiable y la otra es cuando se acaba la Temporada de Ballenas también sigo apoyando en la parte de investigación y vinculación así como en otros tours como el de submarino porque la idea es que los tours sean una gran experiencia para los clientes pero que no solamente sea un tour turístico sino que tenga algo de contenido que la gente ya se lleve un poco más de información y que comprendan que este sitio tiene mucho que ofrecer no solamente venir a observarlo sino también mucho aprendizaje. Hay tours que son bastante buenos en donde la gente se va muy, muy agradecida al principio nos presentamos e iniciamos como extraños y al final del tour todo el mundo terminamos abrazándonos y despidiéndonos muy amablemente. Bueno pues primero que nada son muchas experiencias de vida porque la gente se lleva un bonito recuerdo viven muchas experiencias agradables pero sobre todo que se den cuenta que Los Cabos y Baja California Sur tiene mucho que ofrecer y que todavía falta mucho por conocer creo que llevarse esa impresión de este sitio sobre todo que hay gente amable que hay muchos lugares por conocer mucho por investigar Bueno a principios de enero recibimos un aviso de una ballena que estaba enmallada muy cerca de aquí y fuimos a rescatarla eso fue el tercer o cuarto día que empecé a trabajar en esta empresa y la verdad es que fue una experiencia pues bastante agradable el poder darme cuenta que parte del trabajo que comenzaba a desempeñar en la empresa iba a estar relacionado con lo que he trabajado durante 10 años que son los mamíferos marinos. ¿Te gustan los vacías? Que si me gusta, por supuesto que me gusta estoy muy muy feliz de estar en este sitio y creo que Cabo Expeditions es una empresa que me llena completamente en cuestión personal, académica y demás la verdad es que me siento muy feliz de pertenecer a esta empresa ¡Gracias! Yo creo que en ese sitio Gracias por ver el video.